Madre bendita palabra que lo encierras todo Madre dulce viejecita te vengo a cantar En el día de las madres que todos celebran felices y airosos Los que tienen la dicha de tener su vieja llena de bondad En tu cabecita que ahora cubierta de plata Guarda los bellos recuerdos de tu juventud La que sacrificaste para cuidar de tu hijo Que el tiempo y el destino tan cruel e inhumanos de ti lo alejó Pero te juro madre que aunque viviendo lejos De noche cuando duermo te sueño junto a mi Parece estarte viendo velar mi loco sueño Rezar mil oraciones implorando al cielo mi felicidad Despierto y angustiado te busco y no te encuentro Quisiera cual una ave volar hacia el hogar Besar tus manos blancas, besar tu frente fresca Besar tus ojos rojos rojos por los años de tanto llorar Cuando los hijos se van Y yo me siento a la mesa Una profunda tristeza a mi me suele embargar Veo la casa tan triste Miro las sillas vacías Donde están los hijos míos ¿Por qué los deje marchar? ¿Por qué los deje marchar? Veo la casa tan triste Miro las sillas vacías ¿Dónde están los hijos míos? ¿Por qué los deje marchar? Cuando los hijos se van Nos queda el deber cumplido Si no son agradecidos Los tendrás que perdonar Es el deber de los padres Amarlos hasta la muerte Pero hay padres sin suerte Que no tuvieron jamás Una caricia, un consuelo De los hijos que se olvidan Que madre tan solo ayuna Cuando forman un hogar Una caricia, un consuelo De los hijos que se olvidan Que madre tan solo ayuna Y como ella ninguna Que Dios te bendiga hijo mío Vuelve pronto Y nunca te olvides de mí Madre mía Volveré por ti Para cumplir con tu encargo Habló la madre así Triste y llorosa Hijo cuando me lleves A la fosa Y deje ya por siempre Yo de verte Te encargo No me llores Que tu llanto Brote de tu dolor Y tu quebranto Puede tal vez hacer Que me despierte Que de las madres El cariño santo No lo apaga Ni el soplo De la muerte Poco tiempo después El pobre hijo A su madre enterraba Y así se consumaba Lo que ella misma Cierta vez Cierta vez Predijo Y ante su tumba abierta Llorando La torrentes Le decía No he cumplido Tu encargo Tu encargo Madre mía Madre del corazón Hoy se despierta